Pues VTIC es música, tecnología y es inteligencia. Mi coche es tecnología, competitividad e innovación. Es palanca de cambio en la industria de la moda y es economía circular. Saeko crea Newfresh, es un proyecto único e innovador. Seguridad en conducción low cost. Ahí entró la Unión Europea con una pequeña ayuda en Horizonte 2020. Con mucho trabajo de todo el equipo y con financiación europea. Y gracias a la financiación del Banco Europeo de Inversiones, que nos está ayudando en dos niveles. Viabilidad del proyecto y credibilidad al mismo. Y también, como no, a la ayuda europea. En parte fundamental para poder desarrollar un proyecto de innovación desde el mar. Y para la financiación encontramos el instrumento PYME. Para empresas pequeñas, mediante una idea innovadora, esa es la clave. Recomiendo a todos aquellos que tengan una idea que intenten acceder a estas ayudas. ¡Suscríbete al canal!